En vísperas de la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, las derrotas sufridas a manos de los almohades, desde Alarcos 17 años atrás hasta la última que había tenido lugar apenas un año antes, habían permitido a los norteafricanos llegar hasta las puertas de Toledo con la consiguiente alarma del rey de Castilla, Alfonso VIII. Con el prestigio maltrecho por esta causa, Leoneses y Navarros habían empezado a efectuar reclamaciones fronterizas a Castilla, aunque Aragón seguía lealmente aliada a Alfonso. Al mismo tiempo, desde su imperio en el norte de África, los almohades habían acudido a Al-Ándalus para disciplinar a sus correligionarios, escandalizados por su decadencia. La fragmentación en taifas había debilitado enormemente a la zona musulmana de la península y los almohades, como antes los almorávides, pretendían unificarla primero y enfrentarse a los cristianos después. Al frente de ellos se encuentra quien llaman el emir de los creyentes, que en árabe suena como el miramamolín de las crónicas cristianas. Miramamolín había convocado a sus guerreros y aliados a una guerra santa para alcanzar la mismísima Roma, reuniendo todo lo que pudiera sumar en una hueste numerosísima, compuesta por sus hombres en Al-Ándalus a los que añadir almohades de marruecos, bereberes y árabes. Alfonso VIII, por su parte, había decidido retar a estos a una batalla decisiva, pero la situación en el campo cristiano no era buena. Además de las querellas internas, el poderío almohade hacía prever una campaña durísima para la que no parecía haber efectivos suficientes. De modo que Alfonso VIII se dirigó al papa Inocencio III a fin de obtener el mayor apoyo posible. Necesitaba que el pontífice declarase cruzada la campaña en ciernes contra el poder islámico. De este modo, conseguía, por un lado, que se le unieran fuerzas procedentes de toda la cristiandad y, por el otro, que sus vecinos navarros y leoneses no aprovechasen la campaña para atacarle, ya que eso supondría una automática excomunión. Alfonso recibió tropas procedentes de casi todas partes, de los consejos castellanos, de las órdenes militares, de las mesnadas de los señores e incluso un contingente de cruzados europeos, fundamentalmente franceses. Faltaron los reyes de Portugal y León, pero caballeros portugueses y leoneses tuvieron su parte en las navas. En total, logró sumar la nada despreciable cantidad de 12.000 hombres, aunque solo era la mitad de los que disponía Mirama Molín. Para mayor desgracia, del contingente cristiano pronto hubo que descontar a los europeos, despachados por Alfonso hacia sus tierras por distintas desaveniencias. Los musulmanes disponían de yihadistas de escaso valor combativo, con una ciega disposición al sacrificio, a los que situaban en primera fila para que su sacrificio desgastase al enemigo. Tras estos, la infantería de ballesteros, lanceros y arqueros, y junto a ellos, la caballería ligera, procediendo al grueso del ejército con la caballería pesada para el choque frontal, y la caballería ligera árabe para el ataque por los flancos, guardando la tienda del sultán, la guardia negra, así llamada por el color de piel de sus componentes, todos ellos consagrados a su señor hasta la muerte. Los primeros encuentros tuvieron lugar en medio de un enorme calor el viernes 13 de julio, aunque la batalla no comenzó a alcanzar su cénit hasta el lunes 16. En primera línea se situaba el señor de Vizcaya López de Aro, los franceses y los voluntarios leoneses y portugueses. El flanco izquierdo estaba guardado por el ejército aragonés de Pedro II y el derecho por los navarros de Sancho VII el Fuerte y las milicias concejiles castellanas. En el centro, Alfonso VIII, auxiliado por los principales obispos de Castilla, al frente de los cuales el arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada, con sus tropas. El choque fue una mezcla de brutalidad e inteligencia militar. La victoria osciló, pero la dirección de Alfonso VIII se impuso a las más numerosas tropas almohades. Que fueron puestas en fuga en su vanguardia y aniquiladas en su retaguardia hasta asaltar con una hábil maniobra la tienda de Miramamolín. Más allá se extendía Andalucía. La jornada concluyó con el canto del Tedeum, dirigido por Ximénez de Rada y el resto de clérigos, sobre el campo de batalla en el que las armas cristianas habían obtenido una victoria decisiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!